Mi sirlu, muy glicia, soy malián Frio, camellia, napsis, mesas, tín, cardíán Frio, camellia, napsis, mesas, tín, cardíán Frio, camellia, napsis, mesas, tín, cardíán Frio, camellia, napsis, me sirlu Frio, camellia, napsis, mesas, tín, cardíán Frio, camellia, napsis, mesas, tín, cardíán ¡Adiós! ¡Opa! ¡Adiós! 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 Jairasei sholom Jairasei sholom Sholom alem Yag'o Yisrael Jairasei sholom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!